En el contexto internacional, la sequía y la falta de agua provocan efectos devastadores. Nuestro país enfrenta en el corto y mediano plazos situaciones inéditas que requieren decisiones firmes para mitigar los efectos de los cambios hidrometeorológicos, enfrentar con éxito las nuevas necesidades y dotar al Estado de la Rectoría del Agua, un recurso considerado de seguridad nacional. En el artículo 27 de nuestra Constitución, se declaró la propiedad de la Nación sobre los recursos naturales, incluida el agua. Sin embargo, durante décadas cualquier interesado pudo alumbrar o extraer libremente agua del subsuelo, lo que generó aprovechamientos ilegales. En 1948 se reguló la extracción del agua del subsuelo y gracias a ello se avanzó de tal manera que actualmente el 55% del territorio nacional está ordenado por vedas que sujetan dicha extracción a criterios como disponibilidad, equidad y aspectos técnicos. No obstante, el desorden y la sobreexplotación persisten y es imperativo garantizar la Rectoría del Estado sobre el Agua con base en estudios y decisiones técnicas que permitan cubrir las necesidades de los mexicanos y avanzar en el desarrollo del país. Por ello, el 22 de marzo el Presidente de la República firmó el Acuerdo General mediante el cual todo el territorio nacional estará sujeto a reglas específicas, evitando así la libre explotación o alumbramiento de acuíferos. Contar con esta nueva base normativa fortalecerá nuestra capacidad hídrica al prevenir y corregir la sobreexplotación de acuíferos. Para lograr este propósito, se integrará un Padrón Nacional de Usuarios de las Aguas Subterráneas. Se les dotará de seguridad jurídica a través de títulos debidamente registrados, además de darles un tratamiento equitativo. Así, con el uso eficiente del agua, vamos a mover a México hacia un desarrollo más firme, sustentable y equitativo. Gobierno de la República